Buenas noches, bienvenidos a Punto Final. Esta noche estamos Vero González, Edi Bilard, John Laguna y Juan Francisco Palencia. Ronda 1 de la CONCACAF Champions Cup, el Guadalajara visitando en Hamilton, Ontario, al equipo del Forge de la Liga Premier de Canadá. Gran actuación de Cowell, que ha anotado el primer gol de las Chivas, después de aprovechar este estupendo servicio entre líneas del Oso González para batir de esta manera al arquero del conjunto canadiense. Se vendría Campbell a servicio de Borges para poner el empate a uno, salía Respondón el equipo avecindado en Ontario, la pelota que le pasaba por delante al Pollo Briseño. Más adelante vendría esta acción en la que se da la tajada del arquero del equipo del Forge, que mostró algunas cosas interesantes. Esta jugada no iba a contar por falta del futbolista del rebaño sagrado. Estupenda jugada de Kate Cowell, quien engancha hacia adentro para poner este servicio magnífico. El remate es estupendo de Ricardo Marín, lo ganaba el rebaño sagrado, dos por uno. Imágenes ya de la segunda mitad, buena tajada del arquero Wally, que tuvo una destacada actuación el día de hoy. Vendría para cerrar la cuenta de esta manera, Kate Cowell, Vero González, te saludo con mucho gusto. Buena victoria del Guadalajara en la CONCACAF Champions Cup. El Guadalajara, Vero. El Guadalajara empezó ganando, no como otros. ¿Cómo estás, Vero? Buenas noches. ¿Cómo estás, mi morra? Ya empezando, me encantó. Mi Eddie, mi Johncito y Paquito Palencia, como siempre, un placer. Y estoy muy contenta por resultados del día de hoy y sobre todo por las chivas, fíjate. Gatillero, Juan Francisco Palencia, qué gusto saludarte. Crack, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matador? Vero, Eddie, mi querido Sir John Laguna, un placer estar con ustedes. Pues mira, la verdad es que bien, al menos el resultado fue importante, interesante. Y los jugadores que no habían dado muy acertados en el torneo, bueno, marcan gol y meten pase de gol. Entonces, contento por chivas, el rival, pues el que era. Y yo creo que lo vencieron contundentemente. John Laguna, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Jorjito, un placer, mi Eddie, mi Vero, cañonero o pistolero, lo que sea, eras bueno para hacer goles, mi querido Paco. La verdad que te referías a Tigres, supongo, ¿no? Que no ganó Tigres el día de hoy, supongo que te referías a Tigres. Pero qué bien por chivas, ¿eh? Tres victorias consecutivas, ahí va la gagoneta. Bueno, pero cuando menos, los Tigres empataron. Bueno, hay otros que ni eso. ¿Qué pasó, Eddie Vilar? ¿Cómo te va? Hola, amigo, estoy muy bien, amigo. Me da mucho gusto saludarte, hermano. Yo sé que sí, Berito, Paco, John, un placer estar aquí con ustedes. Para hablar del Guadalajara, de Tigres y de muchas cosas más, pero de la América creo que hoy no vamos a hablar. Esperamos unos días, ¿no? Hay que esperar. Que pase la resaca, el mal sabor de boca. Seguimos en llanto. Eddie, de la América hay que hablar siempre. Dejar reposar. También, también. Dejar reposar los sentimientos negativos, ¿no? Sí. Deja que se laman las heridas un poco y luego ya otro día. Exacto, exacto. Calme las aguas. Será otro día. Vamos a ver la encuesta. ¿Qué equipo será campeón de la Champions Cup? El América, el Guadalajara u otro. Hay que tomar en cuenta que participan muchos equipos. Muchísimos equipos. Pero bueno, estos son obviamente los dos equipos más mediáticos. O no, John, del fútbol mexicano. Y alguno de estos sí podría ser campeón de este torneo de la CONCACAF. Los equipos mexicanos lo han hecho bien en esta primera jornada de la Champions Cup, salvo el América que perdió anoche contra el Real Estelí de Nicaragua. Revisamos las acciones más comerciales del partido de hoy en Ontario. Sí, es correcto. Y qué buen partido del Guadalajara. Pocu sale lastimado. En el primer tiempo tuvo que hacer un movimiento de urgencia. El equipo de Ontario aquí se lastima en una entrada sin dolo del Oso González. Y aquí me parece, me parece, Eddie, que sí le cambia un poco la dinámica al conjunto del Forge, que tenía un plan de juego. Y bueno, siempre cambiar en el primer tiempo te mueve algo el esquema, ¿no? Claro, sí, a ver, dio buena cara el Forge, cambiaron el esquema, se plantaron bien, fue un buen primer tiempo. Pero hay que decir algo que, a ver, el Forge jugó su último partido oficial en octubre. O sea, estamos hablando de un partido que, de un equipo que ni pretemporada, que nada. Y era en el papel, yo creo, de todos estos que se enfrentaron los mexicanos en esta jornada. Era el equipo, yo creo que más débil. Y Chivas hizo lo que se tenía que hacer, ¿no? Llevarse los goles, tres por uno. Aquí, excelente jugada. Algo que, insisto, y ahí voy a traer a la América a la mesa, como decías, John. Ayer se equivoca en perder el medio campo de poner a Richard Sánchez, de poner a Naveda. Aquí no se equivoca a Gago. ¿Quién es mi jugador principal? Beltrán, en el de Beltrán, pues lo voy a poner. ¿Y a quién voy a que lo acompañe? Pues al Oso, que es un jugador probado, que es un jugador que lo viene haciendo muy bien de muchas temporadas. Y aquí vemos con qué clase, ni siquiera viendo al jugador, le manda el pase a Cadwell y Cadwell lo mete. ¿Qué pelota le mete el Oso González, Vero? Bueno, pero yo sí difiero un poco, Eddy, contigo aquí en esta. Perdón, Vero, que me meta. Sí, 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 a ver. Pero si eres parte del plantel de la América, tienes que estar listo, no importa contra quién juegues, ¿no? O sea, no porque haya jugado Naveda ayer y haya jugado, no jugó Jonathan y no jugó Fidalgo. No por eso América va a perder contra el Real, ¿cómo se llama? Sí, Real Alain. La verdad, no, no, yo sé, digo, y lo digo con todo respeto, pero no, no, no puede ser una excusa, Eddy, que porque no estaban los buenos, pues los que estén de la banca no son igual de buenos, no son parte del plantel, o ellos ganan menos y cobran menos y juegan menos, o qué pasa, no entiendo esa postura. No, 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 John, a ver, estar listo tienes que estar listo, pero el nivel es completamente distinto, por eso hay titulares y por eso no hay titulares. No, pero no. En el partido de ayer y en el partido en el... No, 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 te quería hacer un comentario, Guadalajara también hace muchos cambios el día de hoy y regresa con el resultado. En el medio campo, cambia línea de cinco. Sí, y el oso, y el oso juega muy bien, pero no juega el oso y González también, eso es a lo que me refiero. No juega la clave en este medio campo, entonces no lo vas a sacar, lo mismo que con Tigres en el partido que vamos a ver, Carioca es la clave, no lo vas a sacar, ese es mi punto, puedes cambiar un poquito lo que está, las extremidades de esta columna vertebral, pero justo por eso mismo en el otro partido empieza Nahuel y esas cosas. Yo creo que el oso es un jugador probado, Naveda no es un jugador probado y por ahí puede venir el error. Aquí, Gago muy bien. Gago bien, sí, sí, insisto, Vero cambió a línea de cinco el equipo de las Chivas, le funcionó el planteamiento, el mejor partido de Cable me parece, desde que llegó a México. Por supuesto, estoy de acuerdo, yo creo que aquí, mira, ni el clima fue factor, creo que ni el viaje largo fue factor, a mí me gusta muchísimo lo que está haciendo Gago con su equipo, porque este es definitivamente un equipo que no es nada que ver con el que acostumbra a Gago, que sabemos de todas maneras que Chivas desde hace mucho tiempo no tiene un once fijo, pero que cambió hasta su portero, que fue el primero partido oficial de Wally, por cierto, y aún así por ese gol que le entró de un inicio, al final se repuso y creo que también hizo muy buenas atajadas. Y bueno, lo de Cable, bien lo mencionas, un doblete de Cable, creo que esto le va a dar muchísima confianza a este chico y viene llegando de hace poco tiempo y me gusta lo que está haciendo. Y Marín, Marín que ese era uno de los consentidos también y fijos de Paunovic y que hizo algunos goles del torneo pasado, me gusta también que esté ahorita participando porque eso lo va a hacer igualmente a que vaya todo para arriba, me gusta un Chivas que ya está goleando, ya está metiendo goles, ya está ganando, tiene buena racha, entonces bien por Gago. La verdad que me da mucho gusto por estas Chivas de cómo están haciendo las cosas. ¿Te gustó Paco lo que viste esta noche del equipo de Guadalajara? Nos quejábamos muchísimo el torneo anterior y el anterior de que Paunovic hacía muchos cambios, hoy los hace el técnico Fernando Gago y le sale la apuesta. ¿Te gustó Paco? Mira, la verdad que me gustó, pero también hay que ver el rival, ¿no? El rival estaba muy pobre defensivamente, muy pobre técnicamente, tácticamente los chicos sí corrían, corrían, ponían mucha intensidad, pero realmente Chivas estaba jugando como contra una segunda división de Estados Unidos, así me parece. Y todos los cambios que hicieron, creo que no es lo mismo comparar a la América con que jugó contra el Real Esteli, que está en pleno torneo, que viene de jugar contra el Champions, que se plantó muy bien tácticamente. Sí, a mí no me gusta cómo jugó el Real Esteli porque se defendió totalmente, pues se defendió muy bien y le complicó mucho la vida a la América, ¿no? Chivas hizo muchos cambios, sí, hizo muchos cambios, pero también contra quién estaban jugando. O sea, que tú mira la línea del Forge cómo está, está toda descuadrada. Entonces, sí hay que guardar las proporciones. Qué bueno que adquiere confianza Caldwell, Marín, porque no son jugadores que vayan a tener, que tenía mucha actividad de Marín sobre todo, pero sí creo que viene bien para la confianza del club. Pero sí hay que guardar las proporciones del Real Esteli. Ahora resulta que somos los defensores de la América. Resulta que somos los defensores de la América. No, es que la verdad, mira, a ver, ahora resulta que la América se enfrentó al Real Madrid de Centroamérica, ¿no? No, 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 no. O sea, tampoco seamos así, o sea, tampoco seamos así, porque también yo entiendo lo que dice Paco. Yo sé que este equipo canadiense, este equipo canadiense es como de segunda liga de división. Está bien, está bien, pero tampoco te digas, Paquito, que el Real Esteli que enfrentó a la América es un trabuco y ha tenido buenas victorias, está bien, pero estamos hablando de la América, estamos hablando del campeón del fútbol mexicano. No tiene nada que ver este Forge con el Real Esteli. O sea, si tú me estás diciendo que ahora el Real Esteli es malo. O sea, o sea, o sea, o sea, eso yo no estoy diciendo. El Real Madrid a donde va, porque va, porque va, porque mira, Buzgaria, enfrentar a la estrella. Tiene que ganar todos los partidos. Yo no estoy diciendo eso. Sí. Es que te empiezas a ir por las ramas, porque yo nunca dije, ayer yo dije que América debería ganar, que no jugó como debería de haber jugado, pero si el rival también cuenta. Y hoy te voy a decir, si tú pones a este equipo de Chivas a jugar la liga, yo quiero ver, a ver si le gana a Bravos o le gana a Tigres o le gana a una América. No estamos hablando de... Paco, Paco, en verdad, en verdad. Ayer el... Yo vi al portero, yo vi al portero del Real Esteli y él tiene una panza como la de... Exacto, como la mía. Como la de que el señor Landero, más o menos. Sí, a ver. Pero ¿cuánta sacó? O sea... No, sacó dos y una que no iba tan a puerta. O sea, la verdad es que el Real Esteli no se defendió, entró Sendeja solo, Ilia tuvo dos solo, Quiñones entraba solo. Ilia tuvo dos Sendejas, sí. No, no, no. Fue que los jugadores de la América los jugadores... Que ayer no había producido nada a América. Ayer dijiste que no había producido nada a América. No alcanzaba a producir, pero las que entraban solos... Quiero hacerles una pregunta, porque vi los dos partidos. Ajá. ¿Qué equipo tiene menos nivel? ¿El Real Esteli de Nicaragua o el Forge de la Liga Premier de Canadá? 4.5 y 4.5. Una liga que tiene 8 equipos. Forge. Que apenas... Que se... Es una liga joven, ¿no? Además, creo que ha ganado 4 de los 5 títulos que se han despertado el Forge. 7, solamente 8 clubes. A ver, a ver. Por lo que viste, por lo que vimos, se los pregunto a todos. ¿Cuál de estos dos, el Real Esteli o el Forge? ¿Cuál tiene menos nivel? Porque de ahí partimos para empezar a... Para ver los dos son malos. Sí, media estrella y tres cuantos. Se puede ver el nivel, por supuesto. Pero a ver, también el Forge, estás hablando el multicampeón, lleva 4 campeonatos, creo que de los 7 años que lleva. Pero en qué liga. Yo lo sé, yo lo sé. A ver, es que ni siquiera, ni siquiera en Hamilton, ni siquiera en Canadá, es primordial el soccer. Primero es el hockey, luego el fútbol americano, y luego el soccer. Y la verdad, los buenos están en la Major League Soccer de Canadá. Este equipo promedia una asistencia de 4 mil personas en su estadio, de 25 mil personas. Ahí había más. Y bueno, había más, ¿sabes por quién? Porque en las Chivas. Sí, por supuesto. Y bueno, Chivas acabó haciendo lo que se tenía que hacer, ir y meterle tres goles y ser superior a un equipo así de malo, discúlpenlo. Y ayer el América no lo hizo. Y punto. Así haya jugado con todos atrás el Real Estelí, América tenía que haber ganado. Estamos de acuerdo, ¿no? No, estamos con la idea de Paco y de John de si estábamos defendiendo o no al América. Pero ya no me contestó Paco qué equipo es mejor. O si lo quieres, o si quieres la pregunta de esta manera, ¿cuál es peor de los dos? ¿El Real Estelí o el Forge? Ya lo describió bien, Vero. Yo creo que los White Caps que están en la MLS son inquieta mejor que el Forge. Entonces, el Forge, la verdad, para mí, tácticamente, técnicamente, no tiene nada por debajo que Estelí. O sea, el América le ganaba ayer. El América sí le ganaba al Forge. Yo, Jorge, me metía con Paquito porque yo decía, o sea, no me digan que ni América no puede ir a vencer a todos estos equipos a donde vayan. Tendría que pasarles por encima, igual que el Guadalajara. Exactamente. Eso no está en tela de juicio. Yo estoy contigo. América debe de ganar todos los partidos. Todos los partidos. Y también Tigres, ¿eh? Pero una cosa no quita la otra. También Tigres, que hoy son ahora que terminan rescatando el resultado. Guadalajara también. Y Chivuca también. Y todos los equipos mexicanos. Todos los equipos mexicanos, yo creo que están obligados. Todos los equipos en esta ronda deben de ganar todos los partidos. Todos. Como lo hizo Monterrey. Tigres hoy jugó un muy buen partido para mí. Sí, pero... Pero se encontró con un equipo de mejor nivel, que es el Forge y que el Real Estelí. ¿O no me vas a decir que no? De acuerdo. No, totalmente. Claro que sí. Sí, 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 sí. No, no. Siempre hablamos que los White Caps sí le iban a poner una lata. Bueno, a terminar pronto los dos son bastante limitados, por no decirles malos. Sí, sí. Y tuvieron que haberlo resuelto. Guadalajara lo resolvió bien, pero el América le tuvo que haber ganado. Y pasado por encima al Real Estelí. Esta pudo haber significado el 3 por 2, pero en verdad... Pero define con una tristeza y fuera de lugar. Yo no sé si había fuera de lugar, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ve con qué tristeza define, por Dios. Esa la metes tú, compañero. Quería ser con el ángulo. Yo la cuelgo del ángulo, hombre, por favor. Hamilton. Paco lo mete todavía. Sí, claro. No, sin duda. Está gordito, como está gordito también. Pero bueno. Oye, rescatando, rápidamente rescatando lo de Kate Cowell, solo para que vean este número. En todo el fútbol del día de hoy, en partidos del PSG, del Chelsea, de la Liga Asiática, de la Copa Asiática, la Copa Africana, tuvo la mejor calificación de todos los futbolistas. Por encima de Mbappé, por encima de Griezmann, por encima de Enzo, aquí es un golazo. No, 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 en verdad tuvo la mejor calificación. No vieron jugar a Mbappé, entonces. ¿Por qué? Tuvo la mejor calificación. ¿Quién hizo esa estadística y no vio jugar a Mbappé? Por medio de SofaScore, por medio de una aplicación. ¿Pero quién? SofaScore. ¿Pero quién es el que salió bien calificado? Eso es el problema con ustedes, los milenials. El estadounidense, Kate Cowell. Eso es el problema con ustedes, los milenials. No, no, no me digas. ¿Viste jugar a Mbappé? Sí, sí, sí. ¿Viste jugar a Mbappé? También, fueron unos golazos y todo. El mejor jugador del mundo. Dos goles. Ahora resulta que Cowell es mejor que el mejor jugador del mundo. El día de hoy sí. El día de hoy sí. No, no, no. ¿Qué es un partidazo? 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 ¿Pero contra quién? Pues sí, contra quién se vale. ¿Pero contra quién? Dos goles, en uno que se acomoda perfecto. No, 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 no importa contra quién. Y luego hace una asistencia también maravillosa. No me digan que no. También hay que meterla. Ayer el América no pudo hacer nada de todo esto. Me gusta mucho tu entusiasmo juvenil, pero no puedes decir ese tipo de cosas. Hoy, claro. Hoy puedes comparar a Kylian Mbappé con Kylian Mbappé bajo ninguna circunstancia. No estoy comparando en general. Está bien que te fijes en las estadísticas y que estudies. No, no, no. Está muy bien, pero no puedes venir a decir. Ya no digas nada. No puedes venir a esta mesa a decir que no sé quién. Ya no digas nada. Ya no digas mejor a Kylian Mbappé. Goles, asistencias, regates, oportunidades creadas. Hoy fue mejor Kylian Mbappé con 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 Kylian Mbappé. O sea, lo estuvimos viendo el partido. Pero tampoco en eso no lo calificaron. El minuto 20. Jugó un muy buen partido, Paco. No, no, mano a mano. Pero jugó un muy buen partido. No digo eso, pero está diciendo que ganó todos los regates, que mejor Kylian Mbappé. A ver, Eddy, hazle delete a la aplicación esa. Estoy con la mía, estoy con la misma. Vamos a escuchar al técnico argentino del rebaño. Seguimos platicando. Muy bien. Jugamos como queríamos. Creo que tuvimos dos errores desde lo posicional, desde lo que queríamos buscar. Que fue el primer gol. El primer gol de ellos, perdón. En el gol de ellos, donde nosotros habíamos trabajado una cierta secuencia de cosas que podían pasar y no la pudimos corregir. Fue un error, fue un partido muy completo. Que entendíamos que teníamos que hacer un partido donde teníamos que tener posesión, donde teníamos que jugar. Y a partir de eso sostener el ritmo de juego como lo fuimos buscando. Porque no hay que jugarlo. Ningún partido en el fútbol está ganado. Tenemos una ventaja. Tenemos que tratar de seguir manteniéndola o aumentándola para clasificar. Entiendo, a ver, o que sean cautos, que sean mesurados en sus palabras los técnicos de fútbol. Pero eso de que la serie no está liquidada, que no me vengan, por favor. Pueden poner a la reserva de la reserva y les van a meter cuatro al Forgele. Al tapatío. Al tapatío. Al tapatío. ¿No te gusta cómo habla nuestro querido lado? ¿Cómo declara? Es lo que me gusta, que hablan bonito. ¿Pero qué querías? ¿Que se sentara y dijera? Ay, esto ya se acabó. Que se sentara y dijera, no, esto ya se acabó, les vamos a meter otros cuatro. No, pero puede ser un poquito más parco, ¿no? Y más... No, no, no. ¿O qué tiene que decir, Vero? No sueles a decir eso. No sueles a decir, sí, los vamos a eliminar. Ya está hecho. Pues ya está hecho. Claro que no. Ya está hecho, Vero. No es así. Está eliminado el Forge. Mira lo que le pasó a la América. Y está eliminado el Real Estelos que no se juegue el partido. Pero, te apuesto lo que quieras a que la América elimina al Real Estelí. Y te apuesto lo que quieras, tu viaje al Super Bowl. Y te apuesto lo que quieras a que las chivas le meten cuatro a este equipo. Y Tigres también. Te tomo la de chivas. Te tomo la de chivas. Te tomo la de chivas. No le va a meter cuatro. Te tomo la de chivas. La barba. Vámonos. No, no, no. Entonces. No, porque si no, ¿con qué trabajo? Entonces, no está tan seguro. Ya mira, ya se regresó. Ya se regresó. No está tan seguro. La barba, hermano. Entonces, no estamos seguros, ¿verdad? No, aquí veinte cuatro. Yo te apuesto también la barba. ¿Quién le da los regalos a los niños en la lamera? Si yo me quito la barba. Sí, sí, sí. Si no ves que me ponen Santa Claus. Se va a perder la ilusión de Santa Claus. Tienes razón. Sí, claro. Vamos a revisar la encuesta. Oiga, yo sé que esto se repite en podcast, Jorjito. No, hay que editar lo de Mbappé de hoy. No, los partidos son por día. Lo voy a proponer con la producción. Así se hace el mejor. Si no tienes un buen partido, si pierdes valores, si no haces asistencia, si no haces gol. O sea, Mbappé no tuvo un buen partido. Tuvo un buen partido. ¿Y su gol? Listo, no, no, sí, listo. No lo viste. No, y puso otro. Vi los highlights, hermano. Se quitaba siete cada que la ganó. No, no, un espectáculo, Mbappé. Están empatados en 36% América y otro. La gente no le cree al Guadalajara. Y eso que el Guadalajara ganó y el América perdió con el Real Estelar. ¿Sí lo viste? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cuando el ruso, Cecilio, Eddy. Vamos a ir a la pausa para venir a ver cómo le fue al equipo de Vero González. Los tígueres rescataron un punto valioso en la cancha del Vancouver Whitecaps. Volvemos. Este sábado en vivo desde la comarca Lagunera Santos contra Tigres a las nueve del Este, seis del Pacífico en vivo a través de Fox Deportes con la narración vibrante y siempre emotiva de John Laguna y los comentarios claridosos y oportunos del emperador Claudio Suárez, de Amaniano Trujillo y también del Pulpo Zúñiga. Y ya que vamos a hablar de los tígres rapidísimo, quiero mandarle una felicitación con mucho cariño a mi querida Alicia Frías. Mi mami. La madre de... Hablando de regios, de gente bonita y de familia que son los tígres. Ella es súper tigre, ella es súper fan de Punto Final. Así que qué lindo, gracias por las felicitaciones. Muchas felicidades a doña Alicia. ¿Está de cumpleaños? Sí. Felicidades. Hoy cumpleaños. Con todo cariño y... Chita. Besos, 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 mamá. Besos y abrazos. Bueno, aquí está el equipo de Vancouver que tiene otro nivel, Paco, que los que vimos antes de ir a pausa. Sí, no, no, no. No, cuando... Bueno, este yo creo que es un poco un error defensivo de tígres. Correcto. Pero que capitaliza muy bien este... Vancouver Whitecaps, ¿no? Al final creo que tácticamente Vancouver muy bien, muy bien, haciendo una presión alta, no dejando sacar la pelota tígres, pero tígres creo que la calidad que tiene logró, logró la verdad que muchas oportunidades de gol. Al final las transiciones de Vancouver, este que fue en fuera de lugar, con el gol del 2 a 0, pero se lo asalonaron después. Es que fue aquí en fuera de lugar. Parece que aquí está muy claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Y entonces, pues al final... Estaban revisando estas. Sí, sí, no. Estaban... El final de lugar fue mucho antes. Sí. No, y la verdad es que a mí me gustó Whitecaps porque la verdad le plantó cara a los tígres, las transiciones que hacían muy rápidas, muy verticales, su presión alta fue muy buena. Pero me parece para mí fue el mejor partido de la jornada, de toda la jornada, porque tácnicamente la verdad lo hicieron bastante bien y tígres, la verdad insistentemente, aquí Josiel Herrera se quiso comer el pastel solo hasta Guiñac le empezó a decir que por qué no se la... Pero la hizo bien, Paco. La hizo muy bien. Mira el gol de Guiñac. Mira el golazo de Guiñac. No, el gol de Guiñac. Oye, se equivoca la verdad, es un golazo, le pega muy bien. Pero el portero, el portero, fíjate cómo da un paso, da un paso portero a la derecha y ahí es donde se lo come Guiñac. Porque él cree que le va a pegar por arriba de la barrera. Yo estoy de acuerdo, pero creo... Y ahí se lo come. Creo que aunque se hubiera quedado, creo que no lo para de todas maneras. Hay una toma de atrás que el gol es espectacular. Yo creo que sí. Eso es muy buena fuerza. Ahora le pega muy bien a la pelota, Guiñac. Muy bien. Sí, sí. Así jugó. Si estás bien colocado, no te marcan ese gol, pero ahí muy bien. Guiñac muy bien. Diego Reyes, que no ha andado fino cuando le ha tocado actuar, la verdad. Haciendo pareja hoy en la central con Pizarro, Garza y Angulo por afuera en las laterales. En el medio campo estuvieron Carioca y Bigón, Quiñones y Ociel Herrera, que no son habituales, Vero. Correcto. Y que hoy entraron como titulares. Y Górdoba y Guiñac, que sí suelen formar parte del once tipo de... Sí, Guiñac porque había estado docente, claro, por esa gastroenteritis. Pero vimos que no estuvo Samir, no estuvieron titulares como Gorrearán y mete a Ociel Herrera, mete a estos que les da oportunidad ahora y les da descanso. Entró Gorrearán, ¿eh? Sí, claro que sí. No de titular. Exacto. Sí, no, no. ¿Por qué? Pero mira, a contrario de lo que tú dices de América, Eddie, tú ves este equipo que no venía siendo habitual en Tigres porque allí no podemos hablar de titulares o suplentes porque la verdad tienen un muy buen plantel. Fíjate cómo cualquiera que juega están a un gran nivel. O sea, a mí me gustó mucho Tigres. A eso me refiero. Y luego entra Gorrearán y luego entra Juan Francisco Bruneta y luego entra Ibañez. Entonces, Tigres le complicó la vida, pero creo que para mí Tigres es un muy buen partido. Aunque hubiera perdido, yo creo que hubiera ido tranquilos y vuelve que hizo un muy buen partido y que en el Volcán lo podría sacar. Y es que veníamos pensando que desde el torneo pasado la América tenía un gran plantel y eso fue lo que yo dije ayer, que hay jugadores que no están para ser titulares en el América y para estar jugando. Pero aquí en verdad lo de Naveda, lo de Lara, lo de otros jugadores no están para hacer este refuerzo. Aquí sacas a Gorrearán y vas a... Lo de Ilian hasta ahorita también. Lo de Ilian también, no. Y qué tristeza porque son buenos jugadores y tienen el power para poder desempeñar buenos partidos, pero aquí entra Vigón justamente en un medio campo que lo necesita y que Vigón es un jugador probado. Lo de Ociel para mí, yo creo que ya le está quitando la titularidad a Lainez en la final contra América. Creo que él es el que hace uno de los goles, que le da cierta vida. Para mí, Ociel está haciéndolo muy bien y se está viendo con la personalidad que tiene que tener un jugador en Tigres. Entonces te pregunto. Pero esa distinción es correcta. Creo que hay una diferencia, Jorjito, rápido. ¿Es más profundo el plantel de Tigres que el del América? Es más profundo, sí. Totalmente. De más jerarquía, de más envergadura. Sí, sí, sin duda. John. Pero hay una diferencia entre... Yo es que nada más digo, hay una diferencia en lo que dice Eddie. Es que no puedes decir que no está para ser titular. No está para ser jugador del América. Como lo que dice Paco ahorita, en Tigres, todos pueden ser titulares. En América debería ser así también, que los que están en la banca también puedan ser titulares. Y lo que vimos ayer, no están para ni siquiera jugar en el América. Lo de Lara ya no fue de ayer, en la veda fue una promesa. El otro día me dejaron solo. A mí lo de Sendejas, que me lo venden. A Sendejas me lo venden mucho y tiene rato tampoco de pesar. O sea, lo de Ilian. Y lo de Brian Rodríguez. El otro día, os sé decir que Lara no era un jugulista para el América. Y Mariano Trujillo se me fue a la yugular de una manera. Solo por decir de verdad. Es que Emilio Lara no puede jugar en el América. No, no, no. Es más, con problemas juega fútbol. Ahora imagínate en el América. Ya había salido de ser opción en el América y de repente vio la luz de ay, yo otra vez voy a ser titular y lamentablemente no. En cambio, mira, Vero. En cambio, miren qué jugadores salen, miren qué jugadores entran. ¿Te acuerdan de Purata, oigan? Pues me acordé hoy. Purata regresa, estuvo de préstamo con el Atlanta United, quien hizo un muy buen papel en la MLS, por cierto. Fue considerado en las defensas que metían más goles. Defensas que metían más goles en la MLS y ahora regresa. Siempre fue muy bueno este chico. A cualquiera que cambies, a cualquiera que cambies de columna, puede ser titular. O sea, nadie objetaría esto. Claro. Esos cambios. Igual rayados, ¿eh? Y aparte te diste el lujo de jugar con Ibañez y Gignac al mismo tiempo. O sea, no, en verdad tiene un plantel superior ahora sí. Sí, a mí lo que no me gusta tanto de Tigres, no sé si estés de acuerdo, si estén de acuerdo conmigo, es que de repente... Ahí va el agrio. No, espérame, espérame. De repente como que duerme los partidos, como que sobrelleva la situación sabiéndose infinitamente superior al rival. Es un equipo muy cancino. Es muy de ellos. Son muy territoriales, primer tiempo. Y ojo, ¿qué le pasó con Pumas a los Tigres? Sí, no, claro. Pero así son. Y así son de inicio en torneo. Y así son para cuidar a sus jugadores. Sí, sí, la verdad es que sí. Y así son de confianzudos, ¿no? Yo también puedo hablar de estos jugadores, así como a lo mejor Pecó de soberbio. La América el día de ayer, hay veces que Tigres, lo primero que hacen es calar. Ellos nunca entran a atacar. Nunca entran a comerse goles el partido. Ellos siempre están calando al rival. Quieren mucha posesión de balón. Eso se los dejó muchísimo el Tuca Ferretti. Y luego al final, cuando empiezan a ver este tipo de cosas, ah, me metieron un gol, saben revertir o saben al menos alcanzar. Si Vueldi le encanta hacer buenos cambios estratégicos. Y eso es lo que tiene Tigres, ¿no? Lo que hablábamos ahorita. Que tiene para solucionar el problema en cualquier momento. Ese equipo se dirige solo. Y un ejemplo fue hoy, Jorge, porque Tigres empieza muy flojo hoy. Y termina, y yo pensé que lo ganaba, de hecho, al final. Porque al final subieron dos niveles. Y Tigres, como bien dice Vero, empezaron muy, como con mucha flojera el partido, y lo terminaron muy bien. Y cerca, y repito, de ganarlo. Pero sí tienen estos altibajos, ¿no? Y si hablamos de los equipos que hemos estado comparándolos, Vancouver está en plena pretemporada, ni siquiera tampoco está, ¿sabes? En un torneo en forma. El torneo pasado sí calificó a los playoffs y lo sacaron a Los Ángeles. O sea, tampoco es el equipazo y se le complicó mucho a Tigres. No, no equipazo. Pero yo me acuerdo perfectamente cuando empezaba este Champions Cup, hablábamos de qué equipo le va a dar más lata a qué equipo mexicano. Nadie decía los White Caps. Y yo llegué a decir White Caps, ¿por qué? Porque me acuerdo perfectamente la lata que les dio a equipos mexicanos en el League Cup. Incluso, con Tigres, se enfrentaron y llegaron a ganar a los Tigres solo por penales. Empataron uno a uno el partido. Lo mismo pasó con ellos. Yo dije, el Real es Telí. Y el Forza. Pero, y en la conferencia oeste, estaba en posición número 6. O sea, por debajo de los Sounders, de LAFC, ¿me entiendes? O sea, como que muchos buenos que no sé por qué lo estaban... Pero están en pretemporada. No sé por qué lo estaban subestimando a los White Caps. White Caps son buenos y son peleadores, claro que sí. No, bueno, arranquen dos semanas, Edil, de la temporada. Con nievecita va a estar bueno. Oye, yo no apuesto y no le sé, la verdad, Paco. Soy muy malo, pero el que le haya apostado ayer al Real es Teliza de haber metido un buen billete, ¿no? Sí, sí. Me metió una buena. Yo tampoco apuesto, pero sí, sí, sí conozco esas canchas y esas canchas son terribles para jugar y no es excusa, pero sí creo que Alex te liga no bien, no podemos negarlo, pero América también quedó mucho que... dejó mucho que desear, pero sobre todo creo que más allá del planteamiento, yo creo que los jugadores, el fútbol es de jugadores y si tú pones jugadores que no están al nivel del equipo que es América, pues realmente sí te pesa al final y te pesó tanto que dos bajos de la portería no la metió Iliana Hernández y luego los otros dos goles se los come este... Lara. El Lara. Entonces, ya eso ya te pesó, o sea, ya te ganaron el partido por ahí. Vamos a escuchar a Robert Dante Siboldi. Pero prácticamente es el mismo plantel que enfrentamos en la Lys Cup, entonces jugaron de la misma manera, son buenos jugadores, buen plantel, muy buen entrenador, les conoce la perfección y sacan de... trata de sacar lo mejor de ellos, hicieron un buen partido, pero creo que nosotros sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un equipo que hace las transiciones muy rápidas y son peligrosos cuando... cuando en la salida nuestra encuentran un balón perdido, recuperan y desdoblan rápido, entonces sabíamos que eran peligrosos en eso. Pausa. Ganó el Toluca en Costa Rica. Volvemos. No esperaba una entrada mejor de nuestro equipo en el partido, pero también era normal algunos jugadores con menos minutos, pero teníamos que hacer esta gestión, primero porque ellos cuentan y después porque hay tres... de tres en tres días hay partidos, entonces es imposible que jueguen todos esos partidos seguidos. Después, obviamente, con la expulsión el partido se quedó menos complicado para nosotros, en algunos momentos lo complicamos nosotros. Hay una plancha al minuto 10, John, que condiciona de manera definitiva el partido. Antes estuvo esta, el equipo de Herediano, empezandito el partido, la desaprovechó y luego esta plancha es... se tardó como cuatro minutos el árbitro, John, en revisar esto. era en automático. Y casi lo fractura, ¿no? La verdad que peligrosa. A veces no entiende uno la imprudencia de estos jugadores. Platicábamos con Edia anteriormente, la que le cuenten a Mbappé. Y qué golazo este, ¿no? Golazo. Qué golazo este de Pereira. Pereira. Qué manera de poner arriba al Toluca. Bien, y se le facilitó al Toluca el 2 a 0 acá de Morales y ya está, ¿no? Yo creo que sí, creo que va a resolver en casa Paco el Toluca esta eliminatoria. Aunque anotó al final el equipo de Herediano 2 por 1 ya no le alcanzó. Es mejor equipo el que dirige Paiva, ¿no? Sí, no, la verdad que... Y mira, me parece que a Renato Paiva le salió muy bien el planteamiento del partido, ¿no? Porque empezó poniendo a gente que era poderosa, ¿no? A Pereira, a Belmonte, a Figueroa que también está jugando bien. Angulo por fuera con su línea de 3-4-3 y la verdad le salió muy bien porque en la media parte hace cambios con el 2 a 0 le empieza a dar continuidad a la más gente entre Alexis Vega entonces me parece que yo creo que la carta a Santa Claus le salió súper bien al señor Padia porque le salió perfecto el planteamiento del partido y yo creo que en México lo va a acabar resolviendo, ¿no? Y además con dos goles de ventaja de visitante. Jugó Escobar Vero lo cual es una buena noticia suspiran suspiran en la noria y Alexis Vega están recuperando a Alexis Vega así jugó el Toluca. Sí, quieras o no, Alexis Vega digo, aún así que le anulan el gol hoy se estrenó con muy buena actitud con muy buenos primer gol a mí me fascinó pero buen cuadro es el que tiene el Toluca viene jugando muy bien qué buen arranque tiene la Liga MX y también pues de estos equipos que aún así con este tipo de torneos por supuesto que lo dejan todo en cancha digo al final sí son dos muy buenos goles como visita vamos a ver cómo va en casa que esperamos como todos los mexicanos que agarren esa ventaja pero bueno el Herediano dio la tita aún así con un hombre menos en las primeras instancias déjenme decirles que yo por ahí de los primeros 30 minutos veía que por ahí nadie dominaba y mira que Toluca ya había metido su primer gol después el Toluca lo logró ir cerrando bien el partido pero vamos a ver cómo se pone creo que este va a ser muy buen encuentro sí la verdad es que Jairo Ruiz que es el jugador expulsado le resuelve el partido a Toluca porque ya el planteamiento y todo pues con un hombre de más que para mí en el papel Herediano era el equipo más fuerte de todos estos que se enfrentaron los mexicanos viene de los últimos 5 ganó 4 es líder en su liga la verdad es que es un equipo fuerte y la expulsión condiciona el partido lo que decías de Escobar él o sea si después vemos el gol él se come el gol de Herediano empieza a buscarse las piernas empieza no supo cómo recortar no supo cómo recorrer y por ahí bueno va llegando bueno va llegando pero no sé si hay muchos suspiros con Escobar después de esta actuación yo sí creo que lo van a extrañar tuvo la segunda peor calificación más balones perdidos no sé no sé otra vez con la aplicación la calificación reúne datos que son balones perdidos oportunidades creadas bueno cómo se llama esa aplicación no es un secreto ya no habrá que demandar para no bajarla para no bajarla entonces aquí está un cintillo es tuya verdad sí exacto tú eres el ese que la hiciste tú totalmente vamos a la pausa vamos a volver para ver cómo jugó el Pachuca contra León el Pachuca es el líder de la competencia así nada más volvemos en vivo a través de Fox Deportes este sábado Santos contra Tigres 9 del Este 6 del Pacífico en vivo con la narración de John Laguna van a estar en los comentarios Mariano Trujillo Claudio Suárez el Pulpo Zúñiga y en la cancha Daniela López Guajardo equipazo equipazo el de Fox Deportes como equipazo tiene el Pachuca mi querido Eddie Vilar que ha tenido un arranque de torneo sensacional y es el líder de la competencia es el nuevo líder es el líder es el líder un equipo ligero mira Idrissi que buen jugador es y todos participan es un equipo muy solidario en el esfuerzo un equipo que se reparte el talento y se me está cayendo el león pero feo si están en la posición número 13 como lo mencionabas en la posición número 13 decimotercera exacto y si lo de Pachuca muy bien cinco ganados digo cuatro ganados un perdido y la verdad es que haciéndolo muy bien todos Chiquito Sánchez acaba ganando el partido aquí tienen esta falla que podría haber sido el dos por cero algo que me preocupa de León es que venían anotando Mena venían anotando Maraviñas y en este partido desaparecieron tal vez el planteamiento no les ayudó lo suficiente guardado ya de titular que eso siempre suma que la verdad qué espectáculo de jugador sí y que se se quejaba de una molestia por ahí tuvo un sustito pero todo bien este es el diente John el dos por uno de León todavía en el primer tiempo sí 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 sabes qué pasa con no sé y a lo mejor Paco nos puede decir más son tres victorias consecutivas para Pachuca como ya decían diez goles anotados pero han concedido siete en esas victorias mira este golazo que hace este holandés marroquí la maniobra la definición es un golazo para el dos a dos ya León la verdad que lo de Idrisi es me gustó mucho y al final lo gana Eric Sánchez no pero pero están concediendo muchos goles Paco creo yo de todas maneras el equipo de Almada aquí está el gol de la victoria golazo sí conceden goles pero mira pero te voy a decir por ejemplo Idrisi tiene 27 años este Rodón aunque bien aunque es el de los más mayores trae mucha calidad pero lo que lo que quiero puntualizar de Pachuca que a mí me gusta mucho es que juega con casi la mayoría de gente de menos de 23 años ¿qué quiere decir? que juegan a lo mismo todos desde las fuerzas básicas hasta arriba juegan con su 4-2 3-1 y la verdad es que cuando llegan a jugar ya ahí ya nada más los acaba de pulir Almada porque yo creo que ya vienen muy bien preparados los chicos entonces cuando llegan ahí ya no deben estarles dando tanta información ya llegan con el ADN entonces es más fácil para ellos identificarse y sobre todo con las edades a mí me llama mucho la atención que tienen muchos jugadores de menos de 23 años y juegue quien juegue así sea como sea ganan y juegan bien y llevan bonito al fútbol vamos a escuchar un poco más adelante al lado de edades Paquito 24.6 es el promedio de edad de este equipo muy joven muy joven por supuesto y siguen debutando jugadores por Rondón y Rondón veteranísimo y goleador vamos a escuchar a Jorge Bava el técnico de la fiera ahora John sin duda sin duda que obviamente estamos preocupados con ese sentido creo que hemos hecho algunos partidos buenos nosotros no tanto como el otro día pero bueno no podemos mantener el alcor cero y eso creo que nos está evitando de tener un mejor momento en cuanto a resultados porque creo que el equipo si no me equivoco convirtió en todos y bueno es un aspecto a mejorar sin duda te escucho John después de la pausa porque te quedaste con ganas de decir algo volvemos alguna punta del Pachuca John no nada más quería comentar yo me sigo como caliente que traigan técnicos que la verdad no sé de dónde vienen como el señor Bava la peor defensa del torneo la de León andan en picada en caída libre y me deja un poco inquieto toda esta situación la verdad de dónde lo sacan no tengo idea cómo llegan acá no tengo idea necesitas otro necesitas otro agente Paco Palencia a mí me huele a negocio Paco el Bebote el Bebote bueno pues ya no hace tiempo que no se le está dando es el quinto juego de cara al arco pero bueno así son los goleadores ¿no? sí y en verdad no tuvo buen partido tuvo ¿quién que saque mi estadística de mi aplicación? bueno pues ¿la necesita? no 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 la necesitamos pero échala no la necesitamos ni nos interesa pero échala vamos a ver sin aplicación ¿cuántos pases? perdió el 50% de sus pases perdió 12 balones evidentemente no fue un gran partido para él no solo es que meta o no meta gol no fue un gran partido pero el equipo ganó sus cuartos de final y están en la siguiente ronda que eso es lo que importa que es lo importante exactamente ahí es donde se va a destapar ahí se va a destapar ojalá que sí los delanteros son así viven del gol de acuerdo pero de repente pueden pasarse tres, cuatro jornadas no pasa nada y luego vendrán en racimos si ya se cansó de meter cuarenta y tantos no sé cuántos lleva o sea también van a haber días donde no siempre van a hacer lo suyo ¿cuánto tiempo le queda al bebote en los Países Bajos? este torneo y se acabó ¿este torneo? este torneo y se acabó ¿y a dónde irá? no, no, pero tiene que cerrar bien el torneo claro, claro que lo va a cerrar muy bien si no es más otro titulito y vámonos clasificados a semifinales en la Copa de los Países Bajos el Feyenoord del NEC y el Cambur y pues esperemos que en la próxima ronda funcione la aplicación bien y acierte pero ya de cara al arco ¿no? en la aplicación el mejor jugador del partido fue Timber ¿y tu aplicación predice el futuro? si predice el futuro va a llegar a la final el Feyenoord y va a meter el gol del Gane el bebote y vamos a ir a una pausa y que Cabo se vaya al Real Madrid seguramente también ¿verdad? ¿quién? Cabo sí, el mejor jugador eso dice en la aplicación sí fue mejor que Mbappé fue mejor que Mbappé va a ser fichado por el Madrid lo que hay que escuchar de verdad lo que hay que escuchar sí, estoy contigo vamos a una pausa volvemos Mauricio Barbieri Paco brasileño 42 años que dejó al Vasco da Gama en puestos de incenso es el nuevo técnico de los bravos de Ciudad Juárez ¿por qué Paco? pues tú bien lo dijiste no sé no sé no sé qué es que hagan la dirección deportiva no sé los representantes y la verdad tienen muy buen representante para para que los promueva me parece que que una solución así no no le veo para Juárez ¿no? yo ahí tenemos a nuestro compañero Beto y la verdad que esperemos que le vaya bien con esta con esta decisión porque pues han traído gente importante han traído buenos jugadores pero la verdad que ya desde hace mucho tiempo no le han atinado al técnico y la versión que ha hecho Juárez John ha sido importante pero coincido con Paco como que no le atinan en la elección de un de un técnico importante un técnico capaz ¿no? ahora Mauricio Barbieri que no tiene ningún conocimiento del del fútbol mexicano ¿por qué llegan este tipo de técnicos John? la verdad que esa es la la gran incógnita ¿no? yo siempre he dicho que somos pueblo de conquista mira está está a mí me pareció que el mejor partido que yo le he narrado en mucho tiempo a Juárez fue el pasado que dirigió Servín ¿eh? cambió varias cosas cambió línea de cinco compitieron bien se les fue la la victoria al final con el gol de de Méndez cerca del final está sin chamba Ambris está sin chamba Paco o sea de veras hay que traer a alguien que no tengo idea de quién es son no sé alguien dígame a lo mejor la aplicación de de Eddie me puede ayudar acá para decirme Eddie pásanos la aplicación la aplicación en el brasileirao en el brasileirao o no sé qué puedas descubrir Eddie mi aplicación no le ayuda no le ayuda los resultados no le ayudan es la primera vez que va a salir de Brasil para dirigir perdió seis partidos consecutivos con Vasco de Gama lo corren por eso ese es el indicado no entiendo no entiendo deja tú ha dirigido n cantidad de clubes y dime con quién ha ganado un título no nada nada con quién ha ganado más de diez partidos voy a ir a la a la aplicación y no lo tiene fácil el equipo porque va a Guadalajara este sábado y mira quién le toca si Guadalajara que viene bien de haber ganado en la CONCACAF que viene de ganar en la liga también así es que será un sinodal complicado para el debut del señor y pocos días para preparar el partido también pocos días dicen que todavía no va a dirigir todo en contra dicen que todavía no va a dirigir no todavía no bueno pues de esta manera estamos al final de punto final vemos la encuesta a ver el América va a ser campeón que equipo será campeón de la Champions Cup pues quedó empatado fíjate tu aplicación me hizo esto también 36.1 es 36% otro 36% el América gracias Paco gracias John gracias a ustedes gracias Berita un placer felicidades a tu mami gracias gracias mi querido Eddie Millar quédese con Majo Montemayor y mi tocayo Jorge Carlos Mercader en Total Sports hasta mañana chau